Ha fallecido Antonio Fernández Rañada, obetense, físico, catedrático de física teórica, primer nivel en España, científicos en primer nivel, primer nivel de verdad. Yo a Antonio lo tuteo, lo tuteé siempre, lo traté bastante, lo entrevisté, yo recuerdo una vez que me eché una bronca tremenda porque no reflejé lo que había dicho él en la entrevista, seguro que tenía razón, claro, y además me gustó, me sirvió porque te viene bien que te espabilen, y además yo creo que reflejaba su carácter, él no estaba enfadado, diríamos, no por vanidad, porque era muy preciso, porque amaba la verdad, tenía pasión por la verdad, y una cosa si sale mal pues no puede ser, hay que correcirla. Yo le pinchaba a veces con que esto de la ciencia, la idea de un amor, que inventen ellos, y le parecía hasta mal, no sé qué pasó, no sé qué guayazo importante hubo, y lo encontré al día siguiente, y dijo, ves, 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 cómo es importante la importancia de investigación, cómo se traduce en hechos materiales, diríamos. Estaba interesado en la emergencia, bueno, dentro de la física, de la mecánica cuántica, física teórica de amplio espectro, estaba interesado mucho últimamente en la emergencia, las propiedades emergentes de la materia. Y como muchos físicos, científicos, pero sobre todo físicos, el primer nivel, se adentró en la filosofía y en la teología una aventura muy arriesgada, porque eso es otro mundo, pero que reflejaba su interés por la verdad. La verdad va más allá de la ciencia concreta a la que practicaba él u otros. Era católico creyente, cosa no muy frecuente, pero bueno, sí, es frecuente, pero sobre lo que no es frecuente es que se manifestaba como tal y escribía como tal y entraba en estos temas. Iba a decir, descansa en paz, claro, pero antes me gustaría decir que no tenía calle en Oviedo, no vetense, no tenía calle en Oviedo, científico de primer nivel, de estos últimos 50 años, asturianos de primer nivel en ciencias y en humanidades, en saber, diríamos, se cuenta con los dedos de una mano. No tenía calle en Oviedo. Como no la tienen Barluenga, catedrático de orgánica de primerísimo nivel, Juan Ignacio Ruiz de la Peña, catedrático de historia medieval de primerísimo nivel, Antonio González Carlomán, catedrático de matemáticas de primerísimo nivel, Gustavo Bueno Martínez, catedrático de filosofía de primerísimo, primerísimo, primerísimo nivel. Así están las cosas. En cambio, vas por la calle y miras placas, placas recientes, ya no hablo de que, unos tuercebotas, unos, no sé, no sé cómo decirlo, gente de, vamos, un nivel ínfimo en algunos casos, profesional me refiero, incluso moral a veces, pero bueno, profesional, que no son nadie, que no hicieron nada. Calle de cual, calle de cual. Y esta gente de una varía extraordinaria, nada. Bueno, pues así va Oviedo. Pues sí, descanse en paz, Antonio, y que sigamos su ejemplo. No podremos, porque su nivel era altísimo, pero bueno, siempre se puede imitar algo a las personas excelentes.